Y esto va para toda mi región, costeña y todo mi estado de Oaxaca Vamos a bailar mi gente, pero con ascendencia musical Los nuevos exponentes en la música tropical Con mucho cariño, al amigazo, Edilberto Cortés Allá en los Estados Unidos, arriba junto de los ríos Santa Catarina, Juquila Y cómo olvidar, cuando todo empezó como un sueño Y ahora, ese sueño se hizo realidad Para que los zapatelles, toda mi gente, en la región chatina Parejito Parejito Para toda mi región chatina La región costa Todo mi estado de Oaxaca Pura ascendencia musical Y para los amigos, en la lumbre costeña Así suena La pellizcada Ha, ha, y pa ¡Suscríbete! 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 Gracias.